El director del Hospital General de Reynosa, Dr. Javier González Martínez, confirmó que se ha disminuido en la incidencia de atención de pacientes del COVID-19 en esta institución dedicada a la atención de enfermos por la pandemia. Precisó que actualmente se atienden a 25 pacientes en comparación a 90 o 100 en los días críticos de la emergencia sanitaria. El funcionario de salud efectuó un atento llamado a los ciudadanos a no interpretar erróneamente esta baja en un relajamiento en las medidas sanitarias preventivas, pues advirtió la latente posibilidad de enfrentar un rebrote de COVID-19. La información completa en nuestras versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa.